¡Buenas amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Cracks. Hoy les traigo un video bastante buenísimo, bastante buenardo, amigos, de este juego que hacía mucho que no lo traía. Y es el siguiente. Hoy vamos a conseguir la mejor espada del juego. Mejor que esta, amigos. Mejor que esta no va a haber. Porque vamos a... Digamos, la mejor espada la tenemos, que es esta. Pero la vamos a mejorar y ahora, amigos, voy a explicar, amigos, cómo mejorarla porque es una locura. Así que ya sabes, dale like y suscríbete porque lo que vamos a hacer es increíble. Y buenardo. Pero no vamos a replicar. Hasta que se actualice lo que es el juego, vamos a tener lo que es la mejor espada. Así que vamos, amigos, a empezar. Bueno, amigos, somos nivel máximo, como pueden ver, amigos, nivel máximo. Más de esto no podemos hacer. Pero lo que podemos hacer sí es mejorar lo que es la espada. Hacemos, amigos, un total, ya te digo de cuánto, 12 billones de DPS. Y lo que vamos a hacer para mejorar lo que es la espada... Ah, no puedo, para. Sí. Lo que, amigos, lo que puedo hacer para mejorar la espada. Sí, vamos, amigos, al mapa de Mon Slayer, en la parte acá donde dice encantamientos, vamos a poder encantar lo que es nuestra espada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, obviamente, es encantarla. Te pide lo que son, requiere tres. Pero creo, amigos, que para mí las tengo que desequipar, ¿eh? Creo que hay que desequiparlas porque no me las cuenta. A ver, un segundo. Ahora. ¿Cero de tres? ¿Cómo? Ahí estamos. Una. Ah, me falta una. Claro. Sí, mira, un 85. Vamos, amigos, a conseguir más, ¿eh? Pensé que, claro, pensé que teníamos tres. Bien, vamos, amigos, tenemos que conseguir más de estas. Igual, amigos, lo vamos a hacer rápido. Automática. Estamos, amigos, de esas. Oper, ya es 10, ¿eh? Lo vamos a conseguir. A ver, si conseguimos una más, sería picarlo, ¿eh? A ver. Nos faltaría una más. Y ya conseguimos la mejor espada. Y creo que, a ver, legendaria. ¿Se podría mejorar mucho más o una sola estrella? Esa es una pregunta bastante buena, ¿eh? Amigos, la conseguimos. Excelente, Tuki. Bien, me sirve. La hemos conseguido rápido, amigos. ¿Por qué? Porque sí, porque somos unos capos. Bien, ahora sí. Dame un segundito que vamos al mapa de Demon Slasher. Demon Town. Y ahora sí. A ver, vamos, amigos, a encantarla. Y ahora sí tenemos, ¿eh? A ver. Vamos a encantar esa, obviamente. Tuki, Tuki, Tuki. Bien, 3 de 3 y 1000 gemas que las tenemos. A la una. Conseguimos la mejor espada de las dos. La mejor espada de anime de las tres. Tuki. Bien. Le encantamos. A ver. Equipamos. Un 85. Es esta, amigos. Increíble. Vea, encantada. Ahí te dice, ¿ves? Equipar en la primaria. Tuki. Ahí está. Esta, amigos, es la mejor espada equipada. Encantada. ¿Se puede encantar más? Sí. Se puede seguir encantando, pero te requiere lo que es 5 y 2000 gemas. Ah, no, increíble, amigos. Y te hace a dos estrellas. Y bueno, amigos, así que lo gasto infinito hasta que te daste todas las gemas. Claro. Tendríamos que conseguir 5 para poder encantarlas. No, no. Increíble. 2000 gemas. Picado. Y ya conseguiríamos una de 2 billones. Pero, pará. Claro, ya me... A ver, si yo me equipo todo. A ver cuánto hacemos. 9 billones. A ver, un total de... No sube. Pero, pará. Si tenía... A ver, un segundo. Capaz de trabajo, ¿eh? 9 billones. Ah, estamos 13. Ahora sí tenemos un poquito más que antes, ¿eh? Tenemos un poquito... Igual, tenemos espada diferente, ¿no? Pero, tenemos, amigos, la mejor espada. Amigos, tenemos la mejor espada increíble. A ver, ¿qué tengo acá? A ver, si consigo algo. Free de 2 spines. A ver, si sale algo bueno. La espada, amigos, de acá, el... Bueno, un pordo de coso. Me sirve. Y... Gemas. 330 gemas, ¿eh? Bien, amigos. Bien. Ah, me podría gastar gemas para poder conseguir más gemas. ¿Cómo? ¿Me puedo gastar gemas para conseguir más gemas? Es... Es... Bueno, coins. Me gasto gemas para ganar gemas, ¿eh? A ver, si sale eso. Bueno, dale, amigo. Me estoy gastando gemas para... Quiero conseguir gemas y no me sale. Bueno, monedas. 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 Amigos, increíble. Me gasto gemas para conseguir gemas y consigo monedas. Pero no quiero monedas. Tengo un montón. No, increíble, amigos. Puro... Puro coso. No importa. ¿Vos? ¿De qué tengo? Ah, tengo de cristales, ¿eh? Bien. Bueno. Amigos, espero les haya gustado el... Bueno, amigos, espero... Bueno, amigos, tenemos la mejor espada. Espero les haya gustado lo que es el video. Gracias por venir. Los queremos mucho. Y nos vemos de nuevo, amigos, en este juego próximamente. Cuando se actualice. Porque ya más de esto no podemos hacer, amigos. Así que... Los queremos. Adiós, guapos.